Hola amigos, yo soy Lef, les estoy viéndoles las noticias de nuestras muñecas favoritas, así que, comenzamos. ¡Suscríbete! De la nueva película de Welcome to Monster High con ya la Draculaura en el cambio de caras, así que, vamos a verlo. ¡Frey! ¡Hola y bienvenidos a Monster High! ¡Todo mundo puede ser así! vamos a ver en este tracer pues prácticamente nos están presentando ya la nueva generación de Monster High o lo que se va a tratar esta nueva presentación de Monster High, de lo cual pues vamos a ver el cambio y pues no quiero todavía desgar a hablar mucho de este tema puesto que con lo del que no se va a ir nadie, que no va a ser con un reboot que supuestamente quien sabe que están haciendo entonces pues realmente no voy a entrar mucho en detalle lo que se pudimos observar pues es el cambio de Draculaura en los ojos el cambio de su ropa de básica a una nueva ropa básica el cambio de estilo de pelo su cambio de cara y también pues podemos observar que han cambiado a la mascota de Draculaura antes era Cone Fabuloso ahora pues es una araña y pues es solo prácticamente igual vamos a la escuela completamente cambiada se supone que dicen que esa escuela es antes de que Frankie y antes de que las chicas entran es como que todavía estaba iniciando Monster High entonces pues realmente todos no sabemos nada hasta ya ver los trailers completamente porque pues el Trissel y los rumores no nos están dejando nada a la imaginación o sea nos están confundiendo mucho entonces bueno hay que esperar ahora vamos a pasar a DC Superheroes el DC Superheroes es otro es un asunto muy parecido ya que no tenemos ninguna noticia hasta el día de hoy de esta solo tenemos no ha salido un nuevo episodio lo más probable es que sea hasta la siguiente semana ya que hemos visto que los nuevos episodios son quincenales y pues el único el único noticia que tenemos sobre ellas es que vamos a tener ya las imágenes promocionales de las figuritas de este de acción las cuales recordemos son de este tamaño van a ser son literalmente son figuritas de acción que estas figuras vamos a tener a lo que vamos a ver a ya las 6 figuras y pues vamos a tener los ordenados por 2 tipos vamos a ver primero a Batichica con Bumblebee ya que estas 2 van a tener una mochila Batichica va a tener una mochila con alas de vampiro y Bumblebee va a tener una mochila con sus alas de abejorro para que pueda volar vamos a tener alas que van a traer como accesorios que son estos como armas entonces para aquí tenemos a Harley Quinn que va a tener con su mazo gigante y vamos a tener a Mujer Maravilla con su lazo a la barba entonces esas figuras de acción van a contener estos 2 accesorios que van a venir con ellas y finalmente tenemos las que me vienen preocupando un poco son a Superchica y Llero Venenosa quienes pues en su outfit pues ellas vienen con falda y pues obviamente hay que ver de que es material va a hacer la falda ya que si el plástico es suave puede sentarse puede movilizar sus piernas para hacer con distintas poses pero si la falda es igual de rígida que pues el resto de la ropa no la vamos a poder sentar va a limitar la movilidad a diferencia a diferencia de las otras muñecas entonces hay que verlas y hay que ver cuando ya salgan entonces la rumora de que pues deben llegar junto con las muñecas de DC Superhero vamos a pasar a Ever After High de Ever After High que son las que hemos la que tenemos hace cierto punto un poco más tenemos el prototipo de Maddie Epiwinter y en esto pues nos interesa más que nada le ver su sonrisa su cara ya que pues aquí pues podemos disfrutar de como se va a ver ella pues aunque sea un poco en persona de estas nuevos moldes que le está poniendo a las que ya conocemos pero con ya son sonrisa y no estamos todavía de todos acostumbrados sigo insistiendo esta Maddie ponerle la sonrisa a Maddie es a la que yo considero que es la única que debería llevar sonrisa porque pues las otras no las veo muy son raras yo siento que les cambia la cara pero pues a Maddie si le queda esta sonrisa porque pues todos comenzamos de personalidad en Maddie bien en otras noticias también ya tenemos imágenes promocionales de la muñeca de Maddie Ballet esta muñeca pues aparentemente va a ser como una web 2 para las muñecas económicas que habían lanzado donde salía Apple Raven Ashing y pues obviamente esta Maddie va a venir se rumora que se llama línea de Ballet o algo así y precisamente como podemos ver es Maddie con un traje de Ballet me encanta esta muñeca si no fuera porque tiene todo lo que detesto que les hagan que viene siendo quitar las articulaciones ponerle la ropa pegada esa al molde y este y solo el pedacito de tela pero pues obviamente yo consideraría que si le pusieran las articulaciones le pusieran la ropa de verdad la muñeca sería muy bonita me encanta aunque tenga la sonrisa aún así me encanta porque sigo diciendo es la única que si le corresponde que lleve sonrisa pero pues en fin ya tenemos esta imagen me gusta mucho igual el sombrero que tiene encima o sea de forma de tetera este también es un buen toque siempre me gustan los sombreros carismáticos que le ha puesto a este personaje y finalmente en la última noticia ya tenemos un trailer por así decirlo de Dragon's Game de lo cual pues como habíamos dicho bueno como se había dicho en las cajas de Dragon's Game atrás dice de las cuatro jinetes o sea Holly, Poppy, Darling y Raver dice que cada uno de sus dragones tiene un poder único que ningún otro dragón tiene entonces pues no se puede observar mucho salvo por Nevermore que se encogía de tamaño y por el de Maddy que lanzaba ¿cómo se llama esto? algodón de azúcar y el de Darling que lanzaba lleno sin embargo se ha hecho una recopilación de todos los poderes de los dragoncitos y pues aquí yo se los tengo así que disfrútenlo y luego ¿está bien? no 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 como se ha hecho una recopilación de la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!